Me dijiste algo, Junior, ahora que tú mencionas a la policía, antes de pasar a la siguiente noticia, de que a los policías con el nuevo uniforme, como que la gente no le va a tener respeto. No, mira, mira. Tú me estabas comentando sobre eso. No, no, mira. Es bueno que esto es lo que dice. Mira, quienes estamos en un pasado por cuarteles sabemos que el uniforme negro es un uniforme táctico. Y el fuerte azul también. Ahora, ¿qué sucede? Si tú me dices que dentro de la reforma policial algo de lo que se te está pidiendo es que la policía sea cercana a la gente, sea asequible, que cuando yo veo a un policía me sienta seguro y que vaya a donde le diga, mira, me está pasando este problema, lo quiero cruzar por esa calle porque está oscura y el policía cruce contigo. ¿Verdad? Ahora, cuando tú le pongas un uniforme táctico, que aquí lo utilizan los cuerpos élites, dentro de la policía lo utilizan los cascos negros, antimotines, los lince, ¿qué tú le estás diciendo a la ciudadanía? ¡Cuidado! ¡Ténle más miedo! Es un élite, no te acerques que te va a dar extremas canasos. Te va a dar dos tiros. Ese tema vino a raíz que casualmente ayer yo estaba con Junior y estábamos hablando de la identidad. Porque pasó algo, voy a mezclar una cosa con la otra, pasó algo con el Licey, que ellos cambiaron su uniforme, en la pelota señores, cambiaron su uniforme, y eso va alejado de la identidad. Aquí identifican al policía con el uniforme gris. Sí, pero creo que la... Yo pensé, y le dije a Junior, que si ellos hubiesen puesto ese tipo de uniforme, aunque fuera más militar, pero con el color gris, la gente lo identifica como el Policía Nacional. Pero ahora con estos colores, este lumínico, y este va en este disparate que van a hacer, pero allá ellos, porque el Licey, señores, antes de pasar a la siguiente, los tigres del Licey. No, 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 lo que estaban jugando eran los tigres del Licey. Parecían unos tráficos o los ampallas que estaban jugando con la pelota. No, no, están todos equivocados. Yo pensé que se había dado un juego entre el escogido y los presos de la CCR. Los que parecían eran presos. Los CCR. El diseñador de su uniforme es enemigo de un equipo con tanta tradición como Licey. Sí, porque ya la gente identifica el azul positivo de Licey, que es el azul normal, con el blanco. Pero no lo identifican con un baby blue, con un azul marino. Entonces, esos parecían eran tráficos. Te doy un dato. Mira, siendo yo guardia de la Fuerza Aérea, a nosotros no estábamos permitidos todos los tipos de uniformes hasta el caque, que es el que usa comúnmente el ejército para vestir de gala. A mí me regaló un guardia del ejército un uniforme caqui, porque lo regalaron a él. Era medio gordito, medio llenito, no le servía. Eran muy amigos, terminamos siendo hasta compadres. Ahora mismo ya tiene rango de teniente coronel. Y me dice, bueno, mira, que me regalaron este uniforme, ¿a ti qué te sirve? Hermano, yo me vestí con él. ¿Qué parecía? No, espérate, no, 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 muy bien. Me quedaba bastante bien. ¿Ah, te quedaba bien? Bastante bien. Ahora, espera que tú veas lo que es la identidad de las instituciones. Echarle de gol con ella. Estoy parado ahí. Y viene un señor mayor. ¿Guardia? Me dice, guardia del ejército, venga. Ay, Dios mío. Pero yo ando con la insignia de la Fuerza Aérea. Ay, Dios mío. Ay, mi madre. Y no es nada malo, señores, porque la Fuerza Aérea es un gol. Aclara, Junior, no, pero aclara que a las instituciones no le gustan que lo meten con otros. A un policía tú le dices, guardia, y tienes problemas. No, no, pero eso es... A uno de la Fuerza Aérea tú le dices, guardia. No, 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 es guardia. A la gente no le gusta. No, no, es guardia. A la gente no le gusta. No, no, al guardia con guardia no le importa. Ah, ok. Al guardia con guardia no le importa. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que cuando un ciudadano de una gente vestida de caki es un guardia del ejército. Si lo vuelve el vestido de azul es de la Fuerza Aérea y si lo vuelve el vestido de blanco es de la Marina. ¿Verdad? Y el único uniforme que no lo puede usar ninguna otra institución es el azul. Si guardias, tú decías que un teniente decías, guardia, venga acá. Sargento, venga acá. Escuchen esto, señores, porque las instituciones son raras. Nada más hay un uniforme que no lo puede usar ninguna otra. El gris de la policía, que es de la policía única y exclusivamente y el azul de la Fuerza Aérea por un dato que poca gente conoce. Porque la azul se le puso a la Fuerza Aérea del mundo. Todas la pueden utilizar. Porque es el tema de que son los que cuidan los cielos. Esa es la única diferencia que tienen. Entonces, ¿qué le va a cambiar? 88 años de historia. Lo que la gente conoce como policía. Ahorita te van a decir a ti, cuando salgan en enero, tú vas a ver, disculpe la impresión que vas a usar, ¡eh, diablo! Mandan los lince para la calle, ¡mandan los cascos negros! ¡Se jodió el país! Bueno, vamos a seguir. Los choferes de la CNTT, Junior, ayer hicieron una marcha. Una marcha porque ellos están en contra, no en contra, dicen que no fueron tomados en cuenta. en el transporte escolar que llegó a Santiago. Las guaguas del trae. ¿Cómo es que dice? Las guaguas escolares. ¿Cómo es que dice? La vaina que usan ustedes, los chechosos, me quedé aquí. Me quedé aquí. Juan Marte, yo me quedé aquí. Ellos se quedaron aquí. Juan Marte, yo me quedé aquí. No se involucraron y dicen ellos, marcharon. Ahorita Junior le va a dar una especificación técnica. ¿Qué está pasando con esto del trae? Que también me lo explicaste. Me gustaría que se lo lleve al público. Pero vamos a ver primero la protesta. Yo soy el tecnólogo suyo. Fui de ayer que tú me hiciste esa explicación. Yo soy el tecnólogo suyo. Fui de ayer que dices la explicación. Vamos a ver la marcha. Adelante. Tomen cuenta, que van a tomar en cuenta los choferes, los infelices choferes porque son infelices. Que tú mire para todos los lados y si no trabajan hoy, no comen arroz con huevo mañana. ¿Ustedes quieren yo? Marcelo Liriano. ¿De eso? Dirigente de la... de la compañía de la ruta EF. ¿Eso es lo de cuántos choferes estamos hablando de la ruta EF? Más de mil choferes. Y lo están destruyendo. ¿De qué manera lo están destruyendo? Adiós, con el mono Rie y ahora con los escolares. ¿Por qué no dijeron vamos a coger los escolares que van a meter para allá y vamos a tomar en cuenta esos infelices choferes que están ahí? ¿Pero usted no se reúne con la autoridad? Es que no es mentira. Eso fue una sorpresa de que aparecieron a doscientas guagos de un momento a otro. Todo el tiempo no están tomando en cuenta pero no se ve en la cuenta dónde que está. Porque el presidente, nuestro presidente que votamos por él nos dijo a nosotros que todo lo que fuera que tuviera que ver con los choferes nos iban a tomar en cuenta y los funcionarios están haciendo otra cosa. Muchas gracias. ¿Ustedes creen que a ustedes lo quieren en esa calle este historia? Destruir totalmente. Destruirnos totalmente. no se ve, no se ve, no se ve. ¿No se ve? Están ganando excluidos. Y así no son las cosas. Así no son las cosas. Porque el gobierno no se ve. No se ve. No se ve. Es para que no nos dejemos a fuerza, no se ve. No se ve. El caso es que muchos como un juente no se ve. No se ve. Esa idea se implementaron 5 a 4. No se ve. ¡Eh! ¡Eh! estuvo la protesta de la CNTT por las guaguas del trae. Dice que están desplazando a los choferes. Adelante, Junior World. Miren, señores, lo primero es felicitar al gobierno por esta acción. Aquí hay muchos padres de familia que hacen maravales para poder pagar el transporte de sus hijos, porque las escuelas les quedan retiradas, porque hoy mismo en la calle como anda un paquete de locos incluso del mismo transporte público, rebasando por donde quieran, no quieren que sus hijos anden en ese peligro. Ahora, ¿qué sucede con el trae? Esto es un proyecto, señores, que los choferes y los auxiliares, porque esa guagua también llevan auxiliares, tienen un año en preparación. Escuchen esto. Viajando a la capital y aquí mismo en Santiago y en toda parte del país. ¿Preparación en cuál sentido? Señores, ellos van a bregar con niños, con estudiantes. Tienen que cruzarlo de la calle, tienen que llevarlo a la misma puerta de su escuela y a la misma puerta de su casa. Escuchen esto. Y se hicieron rutas cualificadas. Oigan, rutas cualificadas para poder llevar esto. ¿Qué es lo único que nosotros criticamos de esto? Que debe de haber transporte, señores, para el país completo de esto. Y no es que lo criticamos, sino que le pedimos al gobierno que lo sumen. Ahora, señores, a estos choferes se le hicieron evaluación de muchos tipos. Que quiero que después que yo hable, la población saque conclusión si los choferes del concho público podrían calificar. Don Juan, te quiero. Señores, miren, dentro de las evaluaciones le dieron a ellos, evaluaciones psicológicas. Psicológicas. No es que usted es psicológico, no, no, no. Se llevaron hasta psiquiatría. Le dieron un entrenamiento de un año. Pero aparte de eso, lo agarraron, señores, miren. Le llevaron un pa' ti, ¿no? No, no, miren. Lo llevaron. Escuchen esto para que ustedes se rían. Por lo menos lo de Santiago. Tengo ese dato. Por irme ahí. No, no. Escuchen esto. Señores, escuchen esto que esto es serio. Lo llevaron a una conferencia. Conferencia obligatoria, porque usted está buscando un empleo. Al Centro León. En el Centro León, terminando la conferencia, no había ni agua para beber. Y todos se quedaron. Esta gente no tratan tan bien en la capital, no tratan tan bien donde quiera. Que va, mía, aquí no hay nada. Le dijeron, móndense en esos autobuses que ahorita nosotros los traemos para que ustedes vayan en el transporte que vinieron. Derecho para un laboratorio todito. ¿Qué tú estás queriendo decir con eso, Junior? Mello, ¿tú crees? ¿Qué tú estás queriendo decir con eso? Mello, ¿tú crees que el 90% de los transportistas del concho público pasarían a esa prueba? Ay, Dios mío. Junior, te tienes mucha humilde. Y Mello también. Y tú, Junior. Cada vez no te calientes. Señores, oigan, oigan. Pero oigan cómo fue. Escuchen cómo fue, señores. Ay, Dios. Escuchen cómo fue. Sacado de una conferencia. Y le voy a dar un dato. Ay, Dios mío. Le voy a dar un dato. De esos, ¿qué mandaron? Se quemaron mucho. 27. Y aparte de eso, otro dato le voy a dar, señores, para que ustedes vean, porque todo no es criticado. 100% apoyo el proceso que el gobierno ha hecho. Juan, y usted sabe mi respeto y mi cariño. Ahora, Matías, cuando lo mandan a Lindrán. Mandó a hacer la misma prueba. Cuando yo fue 18, dijo, déjalo que nos vamos a ir. Ay, Dios mío. Ten... Ay, Dios mío.